Hola que tal mi gente hermosa como se la están pasando en este bonito día les saluda como siempre su amiga Lina y aquí les traigo una receta chicos que les había prometido desde hace días ya desde hace semanas donde les dije que les quería compartir una receta de este pan delicioso que a mí en lo personal me gusta hacer cada rato me encanta mi familia nos encanta y esta no es una receta mía quiero dar los créditos a mi vecina es una señora mayor americana que ella desde que me moví aquí en la casa comenzó a traerme esta combinación de pastel con los ingredientes que les voy a decir ahorita y me quedé enamorada a lo mismo que mi esposo y ya me lo trajo me lo ha traído ya varias veces pero después yo decidí aprender a hacerlo lo hice y ahora yo le di a ella y dijo que estaba lista ahora sí para compartirles a ustedes esta receta que les digo está súper rica está deliciosa y estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar entonces me gustaría que me acompañen a ver este vídeo comenzamos y bueno mi gente bonita aquí tengo los ingredientes y por supuesto que los pueden encontrar en todos los supermercados y no voy a hacer muchos cambios para que lo puedan ustedes preparar ahí en su casa lo primero que vamos a ocupar es esta cajita de harina preparada de sabor limón también vamos a ocupar una lata de piña que dice crush esta piña ya está así como machucada una lata grandecita también aquí mismo vamos a ocupar una caja de este pudín este si se debe de cocinar deben de estar seguros de que diga cook and serve un pudín de sabor vainilla pero que diga cook and serve que se tiene que cocinar también aquí tengo unos hojuelitas de coco coco seco y por supuesto que ocupamos chantilly en cualquier tienda pueden encontrar esta marca de cool whip vámonos ahora sí con la preparación chicos y simplemente deben de seguir las instrucciones que viene la cajita estos panes se hacen con tres huevos una taza de agua y media taza de aceite pero a mí ya saben que me gusta agregarle otras cosas pero en este en este caso en especial nada más le estoy agregando un cuartito de harina de trigo todo uso nada más porque me gusta que la amiga quede un poquito más apretado pero bueno ya eso es con mis modificaciones pero les dije que en este vídeo no les quiero hacer tantos cambios porque si tú no te dedicas a la pastelería para que se te haga más fácil simplemente hacer esta receta así tal y como se usan estos panes de cajita sale entonces bueno chicos ya que tenemos todo ahí en el tazoncito con su batidorcita como este de dos aspitas o si no tienes con un batidorcito de globito de mano vamos a batir estos ingredientes que se incorporen muy bien que no se vea la harina por ahí nada más como unos dos tres minutitos y pues esta preparación va a estar lista deben de tener su horno precalentado a 350 grados 180 celsius y les digo una vez que ya tienen esta mezcla lista vamos a llevarla al horno por aproximadamente unos 45 minutos pero déjenles cuento que este molde que estoy utilizando también me lo regaló mi vecinita es como si fuera un cuarto de plancha pero está un poquito más grande chicos y yo aquí les compartí cómo hacer una receta pero en este molde eché dos cajitas ya al último dije ay para qué le puse las dos cajitas me quedó muy gordo y quería que quedara un poquito más bajito así es que si tú utilizas tu molde de un cuarto de plancha pues ponga más o menos una cajita y media o si quieres dejarla con una cajita para que te quede bajito porque al final cuando le pones el resto de los ingredientes pues va a subir de tamaño por eso la razón al último que le estoy cortando esta pancita pues para que le copieran todas las cosas que le voy a poner arriba como es un molde nuevo que apenas me dio mi vecina y no está como ni la media plancha ni el cuarto de plancha pues no sabía todavía como cuánto le iba a caber chicos por eso es que al último me quedó así de gordito pero bueno chicos sea que ustedes usen su media plancha o otro tipo de molde lo que quiero decirles aquí es que preparen primero su pan de limón sale una vez que ya está listo su pan de limón en cuanto se le quite un poquito lo caliente vamos con una paja con un popote este a picarlo lo más que puedan lo más que puedan a mí me gusta con un popote porque de esa manera como ven tengo un platito aquí al lado así es que como que le exprimo la orilla y le saco todo lo que el pan que le estoy tratando de sacar le estoy haciendo estos portillitos porque ahorita van a ver lo que le vamos a poner ahí así es que bueno les digo lo más que puedan ustedes de portillitos para que su pan les quede más rico una vez que ya tienen su pan con los portillitos ahora es tiempo que vamos a preparar el pudín por eso les dije que es importante que sea un pudín que se debe de cocinar porque es totalmente diferente el sabor al pudín que se cocina y al pudín instantáneo el pudín instantáneo siempre lo utilizo ya ven lo pongo en el chantilly y lo bato pero este pudín que se cocina queda más cremosito también sirve para relleno les digo pero creo a mi gusto que sabe mucho más rico este pudín se hace con tres tazas de leche pero yo le pongo tres tazas y media de leche para que no quede tan espeso y se pueda meter en todos los agujeritos que le hicimos al pan entonces bueno chicos nada más de que pongan la leche aquí en su estufita este le pongan el pudín y van a estar meneando meneando hasta que este pudín comience a espesarse como yo le pongo la media taza adicional de leche al último y no queda tan espeso pero ustedes alcanzan a sentir cuando ya es tiempo de que lo apaguen si ustedes quieren dejarle las tres leches está perfecto nada más les va a quedar un poquito más espeso pero si lo ponen así en caliente aún creo que se le pueda meter dentro de los portillitos y bueno como ya lo dije lo estoy haciendo le estoy poniendo ya este pudín cocinado así en caliente se lo estoy poniendo con mucho cuidado aquí a mi pan tratando de que se metan en todos los agujeritos como la paja que utilicé pues es delgadita por eso les decía que si ustedes querían dejar su pudín con un poquito de más leche verdad para que se llenaran así bien los huequitos y se pudiera meter el pudín pero les digo si ustedes lo hacen también con las tres tazas de leche que lleva el pudín nada más asegúrense que lo pongan caliente también porque esta es la forma la mejor forma de que su pan absorba el pudín y se meta pues en todos todos los portillitos aquí ya con la ayuda del cuchillito estoy tratando de empujarle todo me llevé todo el paquete de pudín en este pan y miren quedó así como bien tapadito ya una vez que lo tengo así lo voy a llevar al refrigerador por unas dos horas más o menos para que alcance a enfriar todo el pan y el pudín ya se haga durito y miren aquí está listo ya nuestro pan ahora sí vamos a preparar lo que le voy a poner encima y aquí tengo la lata de esta piña es piña que está así como bien machucadita lo que voy a hacer es voy a tratar de sacarle todo todo el líquido y dejar la piña que quede así un poco sequecita así es que pues como ven la puse aquí en este colador y con la ayuda de esta espátula pues nada más la estoy presionando para que se le salga todo el líquido ya que tenemos lista la piña chicos aquí tengo la cuwip y lo único que tienen que hacer es poner un poquito de su cuwip en un tazoncito vamos a menearle nada más un poquito así porque pues ya está batida aquí mismo vamos a agregar la piña por eso es importante que no tenga mucho jugo chicos si no se nos va a hacer esto aguadito y ya que tenemos la piña revuelta con el cuwip ahora sí se la vamos a poner así encima a nuestro pastel nada más vamos a acomodarlo por todos lados en esta clase de pasteles chicos no importa que tenga una decoración bonito bonita yo siempre he dicho que mientras más rústica se ve un pastel es como que más antojable entonces nada más este hay que ponerlo así les digo esparcirlo por todo y pues ya si ustedes quieren ponerle un poco de decoración usar algunas puntas este unas mangas pasteleras ya es al gusto de ustedes yo nada más aquí con la espátula le estoy así como que levantando un poquito arriba que se vean unos picos y les digo a mí me gusta mucho los panes que se vean así este rústicos porque luego luego siento que son más ricos bueno chicos una vez que ya le pusieron el chantilly así encima con la piña como ustedes hayan querido de decoración ya encima y esto es totalmente opcional me gusta ponerle este coco seco así encima porque siento que aparte pues le da como que un toquecito de sabor extra como que cuando estás comiendo tu pastel sientes algo crujiente entonces me gusta ponerle el coco nada más así como estás viendo pero vuelvo y les digo que esto es totalmente opcional sale y bueno chicos aquí este yo ya lo estoy partiendo porque lo iba a poner en una charolita lo iba a llevar a una comida que iba a ir quise dejarles este pan ya saben que yo hago pasteles a eso me dedico pero de vez en cuando a mí me gusta compartirles recetas que sean fáciles para ustedes chicos si no se dedican a esto de la pastelería pero quieren hacer un postre delicioso para llevarlo alguna comida alguna fiestecita por eso les hago este tipo de videos de una forma que no se compliquen mucho y lo puedan hacer ustedes también les digo aunque no se dediquen a esto de la pastelería entonces una forma de presentar pues este pan que acabamos de hacer pueden llevárselo así en la charola como ya lo hice y decorarlo ahí mismo ponerle unas cherries unas fresas o yo lo que estoy haciendo ahorita pues es partirlo de una vez en pedazos y ya que lo acomodé en la charola ahora sí lo comienzo a decorar yo de decoración como ven aquí le puse nada más unas rodajas de piña arriba como una media piña y aquí lo que quiero que vean es que traten de ver el pudín que se ve dentro de este pan chicos este pastel así preparado tal y como se los estoy enseñando sabe delicioso si a ti te encanta el sabor del limón de la piña prepara este pan porque estoy segura que te vas a enamorar de este sabor y este pastel se va a convertir en uno de tus favoritos por supuesto que también si quieres hacerlo en forma de pastel se puede nada más este vamos a cambiar un poquito las técnicas por ejemplo si va a ser redonda igual los agujeros nada más el pudín pues tratar de que se concentre en el medio los agujeritos en medio poner lo que puse de relleno y el otro pan encima entonces ya nada más nosotros tenemos que idear como lo hiciéramos si lo vamos a hacer para un pastel ahora sí bien decorado pero les digo que este vídeo fue más enfocado para mi gente hermosa que no se dedica a la pastelería pero quieren hacer un postre delicioso y lucirse con él este es el postre chicos que ustedes tienen que preparar y bueno mi gente hermosa ahora sí termino con este vídeo espero que les haya gustado mucho esta receta y si les gustó ya saben que me apoyan bastante con su dedito arriba compartiendo mis vídeos en sus redes sociales y suscribiéndote a mi canal en dado caso no lo has hecho aquí les dejo el link también de cómo me encuentran en tiktok porque allá estoy muy activa también sale así es que aquí se los dejo y nos vemos en muchos más vídeos que están por venir cuídense mucho bye 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 bye